Gracias. 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 Actualmente, el tratamiento de la enfermedad inflamatoria pélvica ha pasado del ámbito hospitalario que era previamente a lo ambulatorio y ha disminuido un 68% la hospitalización en los últimos 30 años por esta patología. Estudios muestran que hay resultados equivalentes a corto y largo plazo con el tratamiento ambulatorio frente al hospitalario con la enfermedad inflamatoria pélvica leve moderada. Uno de los estudios más representativos es el estudio PIT, que es un ensayo que hizo para la enfermedad multicéntrica que fue enseñado para comparar la eficacia de los tratamientos para pacientes hospitalizados y ambulatorios con el diagnóstico de enfermedad inflamatoria leve o moderada. En este estudio, los outcomes que se evaluaron fueron la preservación de la fertilidad, la prevención de la recurrencia de la enfermedad inflamatoria pélvica, dolor pélvico crónico y embarazos tópicos de una enfermedad inflamatoria pélvica leve o moderada. Acá se reclutaron a pacientes entre 14 y 37 años, con 3 clínicos, con enfermedad inflamatoria técnica, con 1 a 30 días, dolor de acalmación de un aléctrico, de un aléctrico normal, de correo, de un poco de lenta, de un aléctrico narcótico, de un aléctrico narcótico, de un aléctrico narcótico sin tratar, pero que tenían el antepérico. Y se excluyeron a pacientes embarazadas, con tratamientos antiguos con gestores, a pacientes de esterectomía, a pacientes de un aléctrico natural, aborto, partos, cirugía, en los últimos 14 días, pacientes con acceso cubo albárico, otra condición que pudiera necesitar cirugía, pacientes aléctricas, milicentos, hasta que mantenían un hogar o un aléctrico de apoyo, y pacientes con mala tolerancia ahora. Acá, se abandonizaron y se dividieron en dos grupos aleatorias, en pacientes que van a recibir un tratamiento hospitalario, con su sucesión bebé, más sucesión bebé oral, pero hospitalizada, o una administración ambulatoria, su sucesión bebé hospitalar, o dos disciplinas. Y en nuestro estudio se olvidó que no se encontró inferencia a corto plazo, a los 30 días, en la cura microbiológica o en la clínica, y tampoco se encuentra inferencia a largo plazo en los resultados de la enfermedad. En estos cuadros se pueden ver algunos de los resultados, este solo adopto a corto plazo en los 30 días, se puede ver que el absenso tubo albárico, las pacientes, por ejemplo, hospitalizadas, son un 0,9% que desarrollan un absenso tubo albárico, y en las ambulatorias 0,7% tiene una diferencia significativa. Después, la recibida al examen físico a los 30 días, en las pacientes hospitalizadas, son un 20,6%, en las ambulatorias con un 18,4%, que tampoco es una diferencia significativa. Y la operación albárico de 30 días, que se hizo con una biopsia, en las pacientes hospitalizadas, son un 45,9%, y en las ambulatorias 37,6%, que tampoco es una diferencia significativa. Y en los resultados a largo plazo, la incertidumbre, se han cumplido en el 18,4% de las pacientes ambulatorias, y en las ambulatorias, que tampoco es una diferencia significativa. Para su ectótico, fue el 1% de los pacientes ambulatorios y 0,3% de la hospitalidad, que tampoco es una diferencia significativa. Entonces, actualmente, en la enfermedad inflamatoria pélvica, de leva moderada, se prefiere el tratamiento ambulatorio debido a estos estudios, que han demostrado que no hay diferencias en los actos. Pero existen criterios de hospitalización, que a estos pacientes sí debemos tratarlas hospitalizadas, que son que no se puede excluir la advertencia diagnóstica. Este es un paciente con un abdomen agudo, que podemos sospechar algún advertencia, algún accidente ovárico, sí, tiene que ser tratado con un paciente hospitalizado. pacientes embarazados, pacientes embarazados, alguna enfermedad, la enfermedad que sea grave, que sea anáusia, vómito o fiebre alta. Una paciente que sabe capaz de seguir o tolerar un régimen oral ambulatorio. Y una paciente que ya tuvo ningún tratamiento previo, pero no tiene respuesta clínica a la terapia después de 72 horas. La CDC publicó ahora en julio, deseando una nueva actualización. En ella, la recomendación es para la terapia antimicrobialógica, es que primero debe reforcionar una cobertura de amplio espectro de posibles patóxicos. Esta, los antibióticos utilizados deben ser eficaces contra la leiseria y la clavidia, ya que estos cargadismos no se pueden descartar, incluso si yo hiciera un cribado de nocifical, porque podría estar en la parte superior. Y el tratamiento debe iniciarse tan pronto como yo ya ha realizado el diagnóstico que sucede. En el tema de cubrir o no cubrir anaerobios. La CDC recomienda que se debe cubrir siempre anaerobios, ya que se han aislado, es un microorganismo en el tracto genital superior. Y estos son los que pueden causar las obstrucciones, destrucción tobárica y epitaleal y tener las consecuencias a futuro. No se ha demostrado actualmente que esquemas que no cubren anaerobios tengan una prevención de una secuela a largo plazo, con el éxito que sí no tienen los que cubren anaerobios. Y la medición del bioterminazol, con la obesidad intramuscular oral, ha demostrado ser más eficaz para reivindicar el organismo anaerobio del tracto genital superior. Esto fue demostrado en una de las últimas demostraciones que se hizo por este estudio, en el que se comunicó en el 2011, la revista de enfermedades infecciosas, donde fue un estudio valiatrizado de lesión controlada con placebo, donde se comparó el tratamiento de enfermedades hematorias agudas, donde se comparó en la aplicación de la dosis única de intramuscular de su extraxona, y dosis disciplinas con y sin metamiazol. Y acá se vio que los pacientes que recibieron metamiazol, tenían menos microorganismo anaerobio industrial y de la radiación de micropasma cervical al mes del tratamiento, y también menos, las pacientes que fueron tratadas sin metamiazol, tenían menos sensibilidad pélvica también al mes del tratamiento. Lo que sí no hubo una diferencia en la respuesta clínica temprana, esta fue similar. Entonces, actualmente, los esquemas recomendados por la gente, en su última publicación, el primero es la filaxona, un gramo al día E. Más dosis disciplinas, más metamiazol. La segunda sería la secotetán, dos gramos cada once horas, más dosis disciplinas, y la otra es la secotetina, dos gramos más dosis disciplinas. Hay que recordar que la secotetina de una secotetina de la secotetina de la secotetina no tiene cobertura tan licitada para la radiación, por eso, estas hay que agregarle metamiazol. En cuanto a la secotetina de la segunda generación, si tiene una buena cobertura anaerobia, por lo tanto, no es necesario agregarle metamiazol. Después, el esquema B, fue la mejoría clínica de la terapia, que siempre se va a dar la malestar. Esto se testó ahí con la secotetina. Se debe hacer una transitora lateral y oral, que nos trae todo el esquema, la secotetina de la secotetina de la secotetina, que dividimos dos veces al día, más materiales de estos dos veces al día, para completar 14 días de tratamiento. También, la CDC comenta los esquemas alternativos endovenosos, que podrían ser antitimina sulbactam, más justificada, o clínica de la insina, más que interminente. Estas son las alternativas que da la CDC, y a la secotetina de la secotetina de la secotetina, recomienda usar clínica de la insina, con el 150 y oral cuatro veces al día, más la docisiclina hasta también completar 14 días, y en caso de un acceso tubo gálico, recomienda agregar el metroninato, el tratamiento oral. Los esquemas recomendados por el tratamiento ambulatorio, es la antestaxona 500 miligravos de la secotetina 1,2, más la docisiclina, más la metroninato. Después, la segunda alternativa, la secotetina de los gramos, no es el polvenecil, que también se aplica con docisiclina y metroninato, y otras alternativas, cualquier otra secotetina de la secotetina, con docisiclina y metroninato. También la CDC comenta algunos esquemas alternativos ambulatorios, pero en general describe que no se recomienda los regímenes, incluyen asientos sinológicos para el tratamiento de la insina inflamatoria práctica, es que se ha visto que hay gloria resistente a esta partidivitis. El sí dice que en caso de pacientes con alergia, los que están los ponidos. Si uno ve que la prevalencia comunitaria de la inflamatoria es poca, el riesgo individual de gloria de la paciente, con más que se puede realizar un seguimiento, uno puede considerar estas alternativas que son con los prostaginos, ambos prostaginos, o ambos prostaginos más metroninato, o apitromicina más metroninato. En Chile, el ISP es el laboratorio encargado de hacer un seguimiento de la gonorrea y decir que es la susceptibilidad antimicrobial. Esto es así como cuando uno diagnostica con un cultivo, una gonorrea debe hacer una notificación al IFT para mantener esta visita. La última publicación del IFT fue esta visita que se hizo de la pandemia en la pandemia, acá se ve que la sensibilidad de la gonorrea a las extractonas y el producción por cento. Después la azitromicina ha tenido una pequeña distribución de la sensibilidad en los últimos años y se ve que el tipo de prostaginos que está en trabajo ha tenido un aumento de la sensibilidad de los cepas de la historia teniendo un aumento de la resistencia de 22% y un aumento de la pilota. Ya vemos que la espiricilina es una baja sensibilidad de la gonorrea. En seguimiento de la enfermedad inflamatoria técnica siempre debemos evaluar una mejoría física de 24-70 dólares de tratamiento sea ambulatorio o sea hospitalizado. Por esto tenemos que evaluar primero la reducción de la sensibilidad pulmonar, función de la sensibilidad muy inconstitucional, al ser y cervical y el cese de la ciencia. Si un paciente no ha tenido una mejoría clínica en 72 horas y está hospitalizado, hay que hospitalizarla si tiene una terapia ambulatoria o reevaluar el tratamiento y el diagnóstico si es que está recibiendo una terapia endovenosa. El manejo quirúrgico de enfermedad inflamatoria técnica está encerrado principalmente el acceso tuboal. Acá hay distintos criterios para tener un manejo quirúrgico del arcejo. Primero es una urgencia, si la paciente tiene una fecha y una fecha aguda que sospecha un acceso tuboalicorroso, tengo que tener un procedimiento quirúrgico. Hay algunos predictores de mala respuesta pero que no son indicaciones absolutas de el manejo quirúrgico. He visto que hubo un acceso tuboalicorri bilateral a un tamaño mayor de 7 centímetros. Es un predictor de mala respuesta que probablemente esta paciente pudiera necesitar cirugía, pero igual yo puedo utilizar los antibióticos y de una paciente que tengo que estar visitando. Y el caso de una paciente con menopáusica o un acceso tuboalico, siempre uno debe sospechar una urgencia. También la otra indicación quirúrgica es cuando la paciente tiene un tratado de la tendencia. La paciente tiene una resistencia o la patrón o la pierde, tiene una sensibilidad abdominal resistente, tiene una masa pérdica agrandada o tiene una positiva persistente o que empeora. Los tipos de procedimientos quirúrgicos, hay procedimientos de manera similares impasivos. Estos son, puede ser caso abdominal, transversional, transversal, o transversal, y depende principalmente de la ubicación del acceso, la tecnología descubrible y la experiencia principalmente del médico que pueda realizar el procedimiento. También la otra opción es una cirugía que puede ser con la paratomía y la paratomía. La elección entre las dos vías depende de la medida de la habilidad del cirujano, pero esta es una cirugía compleja que se asocia mucho a adherencia, por lo que principalmente se prefiere la vía por la paratomía, a menos que sea un cirujano muy experto y que esté capacitado para hacer esta cirugía por la paratomía. Siempre se prefiere el enfoque conservador en la mayoría de los pacientes, partiendo de una salta de ingestomía, después una salta de paratomía, y si es muy necesario, hay mucha adherencia y mucho compromiso, una histerectomía. Las diferencias entre la laparoscopía y la paratomía de las beneficios de cada una, se dice que la laparoscopía tiene una operación más rápida, una incisión más pequeña, y tiene una operación operatoria, pero la laparoscopía tiene una inflación más completa en la pérdida y en las 20 finales. Se puede hacer un lavado en fondo de la pérdida y la pérdida, y es posible reducirlo en los restos de pus, y no se requiere una habilidad en la paratomía. Algunas consideraciones en algunos casos especiales, en una paciente que tiene un dispositivo intratumino, la diversificación de retirar el dispositivo cuando yo hago el diagnóstico, excepto si yo tengo, le hago un tratamiento y la paciente no tiene una mejoría clínica, ahí podría considerar el dispositivo. Las pacientes con VIH tienen igualdad de fuerza a con la corrección terapéutica, por lo tanto debemos estar años igual. Siempre se debe tratar a la pareja, pero se transforma más rápido. Y siempre en una paciente que tenga una enfermedad inflamatoria clínica, debe hacer una pesquisa de ICER, de enfermedad inflamatoria clínica, sin que tenga hospitalización, se puede tratar ambulatoriamente, y siempre debe evaluar 24-72 horas por segundo de los pacientes, y siempre tratar a la pareja. Muchísimas gracias. 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 tanta claridad de cuál es la disponibilidad, pero yo sé que hay una baja disponibilidad, pero es lo que recomienda la CDC en el hospital no hay dos disciplinas tenemos que presentar al cumplir de farmacia la necesidad a partir de la modificación la necesidad es fundamental antes teníamos esta posibilidad es una forma más fácil como una indicación pero esta es una necesidad que comenzamos más es una cosa importante para poder tener una reflexión para que el servicio y aparte no se gusta no se gusta y va en farmacia y ya no está en farmacia es una práctica con el tema importante para la gente como la pareja que pudiera ser por fin no podemos impulsar entonces es una práctica la práctica de interés y la consulta de tal de persona o de el centro y la o sea no hay que 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 Yo no conozco la realidad del sistema privado, pero el público sí existe la posibilidad de dejar la indicación y las pacientes puedan fijar en el procedimiento, en el caso, y se puede dejar en el caso. ¿También? Sí, también. Y viene un día y con la indicación que se puede estar en el consultorio y en la tesis, hay una idea. Gracias. 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 Gracias por la participación. Qué bueno que no hay que actualizarnos porque por lo visto casi todos estamos en la misma línea de... ...conciencia, conciencia, inmergencia. Qué bueno que lo vamos a cambiar. Cuando dijiste que no se le debía sacar el objetivo, nunca se le va a sacar el objetivo porque el cliente, cuando el modelo, la necesidad, la necesidad, el banco, el banco, el banco, el banco, el banco, el banco no está en la misma línea. Esta no hay una insensión activa. No está en la misma línea. No está en la misma línea. No está en la misma línea. Es que a veces nuestro tipo de pacientes ya no es un dispositivo que no sirve para nada. Son 20 años. Yo he conseguido a aumentar una dosis. Y casi nunca el contexto es una gente que vivimos con un sistema que se apresenta el Gracias. 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 El ciento por ciento de las bacterias ya se volvieron, se transformaron de aloeas. De hecho, la chelicha coli, cuando ya estamos en los dos, la chelicha coli se cuenta en aloeas. Pero es ese. Generalmente, cuando ya estamos arriba, ya cambió la flora de la infección. El cultivo debiera hacerse, ya, hacer los generales como en la gráfica clínica, lo que hay que hacer es que, no porque no tengas el concepto, no porque no tengas un cultivo en el inicio de la mente. La idea es que se demasó que hay un acceso a otro ángel, aunque no es posible. ¿Por qué? Porque, bueno, como todos los bienes, los costos-beneficios de esa paciente, lo más probable que tenga, sobre todo si tienes que hacer, si ya vaya, tengo una caminilla, tengo una conceda, y tenga un prejado, un centro de infecibilidad a usar eso. Eso es lo mismo cuando toman el par, hace un 15 de camilla y mañana va. El par camilla, así de justo beneficio, y de siempre sale. Eso tiene que estar conmigo, porque la camilla no debe haberse. Esa es la comida, así de brinjo, porque los amigos futuros de dentro, y todos los ponen en costo-beneficio. Tratar a un paciente o sobre tratar de sospecha y hacerle la PCR de estratilla es mucho más posible a tratar un infectio a una paciente. Lo ideal es saber si quieres dar una comida. ¿Está solo contando de la idea a los... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si tiene una cánticia, va a decir nada... No, 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 no... Y los otros... que también que esté ahí una certeza en Simula, que se ve lo que nos está hecho, pero lo vamos a encajar a discutir. Lo vamos a acercar al artículo robótico es una manera de tomar la muestra de que manda un informe como el deshacer y congelar yo en la práctica como lo tenemos en la práctica pero poco porque yo era un poco para no podemos dejar de decir una opa que además respecto a la verdad que tampoco no tenemos alguna idea de lo local yo no soy de la que es mucho o mientras sacan todo con el dado es a sacar todo porque hay que tomar porque si no esto no va a resistir a la hostia pero no tengo un poco el concepto en la actualidad entonces no sé que se está haciendo un poco pero yo no escucho las estrellas de turno que llevan latos y que sacaron pero no sé si hay una tabulación que no se está pero si yo no les estoy acondiendo antes y lo han vivido como que no se está como ahora y no sé como que nada no se ha caigado a que se está más concentrado sobre todo una especie de paciente o que no se quiere un refuerzo paciente es un paciente es un paciente es importante que quizás más a veces pero la paciente 30 o 40% de las pacientes de la posmenopausia no hay en general tienen en general si tienen una que son cancerosas de la salud lo cual recomienda la histerectomía total en las posmenopausia que tienen ato no endometitis certificina y hidrosanje que es el acceso al ovario cuando hayan los logros diferenciales de los ovarios de la trompa que no hay interacciones con los ovarios que no hay naturalmente también pero físicamente también ahí se recomienda hay mayor riesgo cualquier paciente tampoco con menos vausa tampoco yo creo que la paz no hay pero todavía hay un cuadrito no tomaré para terminar porque te voy a porca matar una buena con pausa y que empiezas a dar todo mejor no no pero es atrexina la cita la y 40 cuando todo Gracias.